Para mí es una grata noticia volver dentro de los circuitos que habíamos en algún momento abierto en el exterior y bueno, por esas cuestiones de la economía que a veces es medio inestable, más la pandemia, bueno, se cortaron muchas situaciones y el volver a los circuitos, a estos encuentros internacionales y llevar la representación de Argentina, de esta región, de la costa, a otros países y en este caso este festival internacional en Chile es hermoso, ¿viste? No solo por el encuentro de culturas, son seis países que nos vamos a encontrar. Ya habíamos tenido la intención el año pasado de poder viajar a México, a otro festival internacional y este nos cayó de sorpresa y realmente, bueno, es mucho más cerca aparte porque es un país vecino y como te digo es mucho más accesible para los vaivenes de la economía que vivimos todos así que estoy muy contento y bueno, no sé cómo te enteraste pero lo tenía como top secret así que sos el primero, Carlos, digamos, en enterarte de esta noticia. Nosotros nos encontramos en Perú, en Arequipa en el 2005 con uno de los, de alguna forma, que me convida con esta invitación. Después en España también tuvimos gente que se ha conectado y que ha venido. Una embajada artístico-cultural que siempre Juan ha apoyado desde los inicios es algo súper para un municipio turístico, la actividad artística y en el caso de la danza mucho más. Tenemos una nueva gestión que es Martín O'Connor y estamos todos apoyando a un área de cultura que a veces no tiene toda la agenda dentro del gabinete económico porque a veces en los gabinetes económicos municipales no está la parte creativa, ¿viste? Y yo creo que la parte creativa tiene que estar la opinión y creo que la parte artística representa un poco cómo de alguna forma dentro de las programaciones, de las adversidades, de las situaciones, lo creativo es lo que nos salva a los subhumanos y poder avanzar. Así que más que contento con esta noticia de poder hacerlo, seguro que va a haber algunos eventos, algunas situaciones como para juntar algún dinero, pero más allá de lo que se pueda tramitar a nivel municipal. Esto es reciente, es muy fresco, recién acabamos de confirmar ayer la participación, uno se compromete a participar, entra dentro de un protocolo del festival donde uno tiene que ir respetando las formalidades porque quiera que no, es un encuentro de países, de instituciones, de personas. En este caso es del municipio de Mostazal, de Chile, de Santiago, muy cerca de la capital de Chile. Van a ser diez días, así que realmente creo que van a vivir una experiencia muy linda y van a ir a cargo de Julio Medina en el rol de subdirector. Yo no puedo viajar porque hay otras actividades que hay que seguir desarrollando acá, no solamente es el ballet, es la universidad y otras cuestiones. Así que, en fin. Bueno, contame un poco, entiendo que todo está ahora en ebullición, ¿no es cierto? Está todo, seguramente en pocos días más vamos a tener mucho más precisiones y cómo poder ayudar también, ¿no? A juntar los fondos necesarios para poder viajar. ¿Es grande el grupo del ballet que va a viajar? No, es de alguna forma un grupo que está solvente artísticamente y puede solucionar una gira, digamos, en poco tiempo de ensayos y con disponibilidad horaria también para viajar. Son diez días que van a ser en septiembre, van a ser alrededor de 14, 16 personas que van a estar viajando a este país. Y sí, así que tendríamos lugar para mucho más, pero no tendríamos cómo solventarlos en el escenario, digamos, ¿no? Este festival, es un primer festival internacional que se hace en este municipio y lo bueno es que de alguna forma quizás podamos traer este formato a la costa, digamos, un festival internacional de danza, de poder trabajar con toda la región y poder hacer un festival internacional de folclore y de danza y poder involucrar a toda la región, no solamente el Partido de la Costa, sino la Valle, Castelli, en fin, distintos municipios que puedan también, bueno, disfrutar de esto y siempre los mensajes artísticos, siempre el encuentro con otras culturas, los aprendizajes, el que conozcan la cordillera de los Andes me parece algo alucinante. En fin, todo eso enriquece a una comunidad y enriquece a la cultura de la comunidad y eso es lo que me parece que es lo que hay que seguir haciendo y ojalá sigamos dentro de estos circuitos. Yo creo que la estrategia de seguir haciendo la impronta del ballet de la costa en el espacio multicultural, una o dos funciones por semana es algo que está excelente, somos un elenco de danza, no es el único elenco de danza, digamos, que se presenta dentro de una temporada dentro de la oferta teatral que hay. Tenemos la adherencia de muy buen público, la gente ya nos está ubicando siempre en ese espacio porque muchos años hemos estado en otro y todo eso es tiempo, ¿viste? La cultura siempre es volver a repetir año a año y que cada vez te salga mejor, esa me parece es la estrategia generalmente de la cultura y de la impronta cuando hay que, digamos, instalar un producto artístico-cultural de marca como es el ballet de la costa, ¿no? Somos Radio Noticias